Esta mañana se ha llevado a cabo el acto protocolario de la izada de bandera azul en el puerto de la Duquesa. El alcalde de Manilva, José Manuel Fernández, acudía junto al primer teniente de alcalde, Agustín Vargas, el delegado de Relaciones Institucionales con marinas del Mediterráneo Dean Tyler Shelton y otros miembros del equipo de gobierno. El primer edil señalaba la importancia de este galardón y el gran desempeño realizado para la obtención del mismo. Como bien dices es una bandera más de las dos que hemos colocado este año, ha sido la de Sabinillas en la plaza del Cali y ahora le toca al puerto de la Duquesa que ya es una auténtica tradición. Es una bandera más pero es un objetivo más el que tenemos en conseguir muchas más banderas para nuestro municipio de Manilva. La sostenibilidad, el medio ambiente y el cuidado de nuestras playas ha de ser algo primordial ya para nuestros vecinos pero también para todos aquellos que nos visitan. Manuel Raigón, director gerente del Puerto Deportivo de la Duquesa, comentaba que ya son 27 años consecutivos en los que la bandera ondea en estas instalaciones, símbolo de la dedicación de todo el equipo. Consiste en, significa tener otra vez revalidado nuestra calidad, nuestra apuesta por la calidad, por hacer las cosas bien y por tener sensibilidad por el medio ambiente. Mucho mantenimiento, muchos pequeños detalles en cuanto a la información, al consumidor, en este caso al usuario del puerto, conexión con todos los medios implicados, el medio marino, el medio terrestre, también en la tierra hay que tener medidas de seguridad y todo eso hace que todos los años nos pongamos esta cota y logremos con esta cota ser un poquito mejores. Cabe resaltar que la bandera azul reconoce la calidad tanto de las instalaciones como de los servicios que ofrece el recinto náutico, además del cumplimiento de una serie de condiciones medioambientales y sostenibles en la gestión.